Venga de ahí, ahí la tenemos, Vaquilla Cárdena, Barney delantera. Vamos viendo a ver sus rivales, son los de a caballo. Vamos viendo a ver quién es el que le tiende por ahí un buen lazo cabecero. Para hacer lucir la jugada. Entrándole en ese cojo a la Santa Osta del amigo Juan Agil Rodríguez. El amigo Edgar. Y por ahí también se dejó venir Nico García. Entrándole en ese cojo de tornillo. Echale Edgar, venga de ahí. Ahí la tenemos, salió un poco distraída este ejemplar. Vamos viendo, parece ser que no quiere mucho con los de a caballo. A ver si le logra acá el lazo cabecero. Echale Gil, échale Gil. No logró caer por ahí un cabecero. Lo van buscando todavía por ahí los compañeros. Echale Edgar, échale Edgar. Como de que no, si todavía debe el tostoneado. Háblele. A quien le entre y le ponga por ahí, le tienda un bonito lazo cabecero. Echale Juan. Bueno Juan, bueno, buenísimo diría yo. Ya no más. A la mera cornamenta, limpiecito le ha caído ese lazo cabecero. En ese cuaco alazán, alazán tostado. Le dijo el portugués. A ver cálalo, a ver si es cierto que sirve y si no, lo dejamos para el arado. Y parece ser que alcanzó por ahí acá el lazo. Ah, jálese. Ya no, ya no, ya no, ya no. Se alcanzó a salir por ahí el pial. Echale Gil. A ver si logrará entrar el pial. A ver chaparrito, como que te veo con ganas de calar. A ver si va a jalar el repinto. Y si no, vamos viendo. Jala o no jala. Echale Nico. Ahí le viene, ahí le viene. Dele salida a la la San Juan. Buen lazo, balamera cornamenta, limpiecito. Estaba aquí a Cárdena, acorde mi delantera. Parecía que era bueno, Edgar se alcanzó a salir. Cuídelo buenísimo, diría. Ojalá ese Gil Rodríguez ya no más. Sacando Jumata en ese cuaco arabito. Pialazo, pialazo, bien cobijado. Bien trazado los cuartos traseros o como comúnmente le llamamos. Por allí a los cijares ya se levantó chaparrito en el campeón de pial. Se alcanzó a salir el otro cuarto trasero. Pero ni modo, así pasa. Repétale la dosis. A ver si logra caer el pial. Pialazo le había caído. A ver, vamos viendo. A ver si lograran pegarle un bonito pial. ¡Viva! Una y uno, venga de ahí mis amigos de caballo. Échale Nico, cuídela Nico, cuídela Nico. Parece que ya la reactiva enseñada. O usted lo tiró muy bien, pero va a entrar. ¡Jálese! ¡Jálese para que parece que lo divisaba! ¡Jálese así, Merito! Allí cayó otra vez el pial. Allí la logró derribar. Este amigo para allá del mero guerrero. Cayendo el pial y ahí los caparales trabajando.